Con las 12 del mediodía con 34 minutos y estamos de regreso con más información, 12 grados la temperatura en este momento. Así se ha mantenido durante las últimas horas entre 12 y 13 grados aquí al sur de la ciudad. El cielo nublado nos acompaña y además siguen reportándose lloviznas en diferentes sectores de Monterrey y su área metropolitana. Esa es la constante para este miércoles. Ya le habíamos comentado, vamos a continuar con un cielo nublado, con lluvias ligeras, con lloviznas. Tómenlo muy en cuenta a la hora de salir de casa, a la hora de conducir. Muchísima precaución. Esta noche esperamos 11 grados, cielo nublado y además de la lloviznas se esperan condiciones de niebla. Eso complica más las cosas a la hora de conducir y se tienden a reportar muchos accidentes. Así es que salga de casa con mucha precaución y por supuesto bien abrigado. Para mañana durante la madrugada o primeras horas todavía se pueden reportar algunas lluvias de manera ocasional. Mínima de 11, la máxima se nos va a los 18 para la tarde del jueves. Cielo mayormente nublado y reitero, si se reportan lluvias el día de mañana sería solamente durante las primeras horas. Viernes aumenta a los 21, mayormente nublado. Y el sábado alcanzamos hasta 23. Aumenta un poquito más previo a la llegada del próximo frente frío que precisamente es el sábado. El sábado después de que alcancemos 23 va a bajar la temperatura hasta los 14. Durante la noche el cielo medio nublado. Esperamos viento del norte. Todavía para el domingo el viento nos acompaña mínima de 10, máxima de 17 grados. Y el lunes amanece aún más frío, 8 como mínima, 18 como valor máximo. Así las cosas es el reporte del pronóstico. Tenemos más información. Adelante.